Número 3. Haga que el arranque de la batería de su coche sea más fácil y seguro con este dispositivo. Este arrancador de emergencia es compacto, con una pantalla inteligente en la que puedes comprobar el estado de tu batería. Excelente relación calidad-precio. Tiene nueve tipos de protección. Puede arrancar coches con motores de gasolina de 8 litros y medio y motores diésel de 6 litros. Carga rápida. El arrancador de emergencia también puede cargar otros dispositivos electrónicos. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 2. Este arrancador de emergencia para coches pone en marcha su vehículo rápidamente. Ideal para motores de gasolina de 6 litros y motores diésel de hasta 4 litros y medio. Lo suficientemente compacto como para guardarlo en el maletero. Además de las nueve protecciones generales integradas, este aparato también está equipado con la exclusiva tecnología antichispas. Con una pantalla de 3 pulgadas que puede diagnosticar claramente la información de la batería, es seguro y fiable. Fácil de usar. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Arrancador de baterías de coche. Ideal para motores de gasolina de hasta 8 litros y motores diésel de hasta 5,5 litros. Gracias a los puertos de salida USB puede cargar varios dispositivos electrónicos. El arrancador de la batería del coche está equipado con un chip de protección inteligente, que proporciona una protección de seguridad contra el cortocircuito, la sobrecarga y el sobrecalentamiento causados por un funcionamiento inadecuado. El clip está hecho de cobre de alta calidad para una mejor conductividad. Linterna LED integrada con cuatro tipos de iluminación. El arrancador es a prueba de caídas y resistente al agua. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!